¿Sabías que las niñas, los niños y adolescentes tienen derecho a la educación para la sexualidad? Sí. Todas y todos, las mujeres y los hombres, sin discriminación de ningún tipo, tenemos derecho a recibir educación para la sexualidad en todos los colegios. Pero, ¿qué es la sexualidad? La sexualidad es el sexo que tenemos, el desarrollo y cambio de nuestro cuerpo, las relaciones sexuales, los afectos, los gustos de cada uno, la manera de relacionarnos con las demás personas y el enamoramiento. La sexualidad tiene que ver con las decisiones que tomamos, los sueños que construimos. ¿Y sabes qué es el derecho a la educación para la sexualidad? Es conocer sobre nuestra sexualidad con información clara, científica, de acuerdo a la edad, sin mitos ni tabúes, y que fomente el respeto entre mujeres y hombres, personas del mismo sexo y de diferentes edades. ¿Y qué dicen las leyes acerca del derecho a la educación para la sexualidad? En el Ecuador, la constitución de nuestro país dice que es responsabilidad de las y los docentes brindar educación para la sexualidad en todas las instituciones educativas. También las familias deben apoyar que se cumpla y para esto es necesario que las profesoras y profesores se capaciten y capaciten a las familias en el derecho a la educación para la sexualidad. Pero, ¿cómo lo deben de hacer? Simple, informando, llamando, reuniéndose y hablando con sus familias. Si no se cumple el derecho a la educación para la sexualidad, es posible que tomaríamos decisiones bajo presión. No conoceríamos las formas de abuso sexual que existen y buscar ayuda. No conocería las formas de protegerme para evitar un embarazo y el VIH. Podría ser discriminado, como por ejemplo por la orientación sexual y los sueños de mi vida se podrían truncar y puede pasar de generación en generación. Y si se cumple el derecho a la educación para la sexualidad, nos ayuda a a conocer mi cuerpo y sus cambios, a aceptarme, quererme y cuidarme, a tomar decisiones sobre mi sexualidad de acuerdo a mi edad, sin tener pareja o no, sin tener hijos o no, sin tener relaciones sexuales o no y con quién, con conocimiento de cómo protegerme y por qué, hablar sin miedo cuando alguien nos quiere hacer daño, a respetarnos entre mujeres y hombres, a construir mi proyecto de vida. Mi proyecto de vida. Porque la educación para la sexualidad es tu derecho, es mi derecho. Gracias.